¡Suscríbete al canal! Entonces, este, se quedó como misión secundaria, pero recuerdan que le habíamos dicho, se había una nueva misión secundaria enlazada con la historia principal, la íbamos a poner aquí, y aquí está señores, entonces, este enteramente capítulo lo vamos a ocupar únicamente para todo esto que es rescatar a Selina, o sea, quiero ver si continúa con una o dos misiones, y son dos misiones seguidas para tratar de quitarle ese collar, porque recuerdan que el acertijo dijo que tenía un collar y tenía unas llaves, y las llaves se las iba a dar cuando resolviera los acertijos. Entonces, vamos a ubicar únicamente, únicamente este capítulo para rescatar a Selina, después del siguiente capítulo ya lo retomaremos con la historia principal de seguir localizando a Barbara. Entonces, sin más trámbulos señores, vamos a ello, hemos llegado y aquí hay unos enemigos bastante... peculiares. Así es, así es, soy yo, Joto. ¡Acabe con él! ¡Osaki se da aquí! ¿A dónde vienes? ¿A dónde vienes? ¿A dónde vienes? ¿A qué será aquí? ¡Ah! ¿Dónde vas? ¡A darme una patada, imbécil! Ok. Balancing Cat. Amar el batimóvil. ¡Ven! ¡Mi hermoso bebé! Quiero creer que es otra de las pruebas de correr, de Enigma. Y bueno, se me ocurre otra cosa. Sí, así es. Caballero nocturno, ¿vienes por más? ¿Por más? ¡Qué modesto, ¿no? Es una oportunidad de atispar mi grandeza, de descubrir lo insignificante e indigno de aplauso que eres! ¡No es así! ¡No es así! Estos desafíos son mis obras maestras, detective. Cuando te haya derrotado, se convertirán en monumentos a mi ingenio. Y en pruebas de tu estupidez. Torpeadas de niños se agolparán en este ascensor. ¡Ansiosos por ver con sus ojitos el lugar donde cayó el caballero nocturno! ¡Ay! No entenderán absolutamente nada, claro. Pero vendrán igual. ¿Estás seguro de eso, Enigma? Bueno, ya hasta dónde estamos bajando, carajo. Hasta la puerta del infierno. ¡Qué chinga! Otra carrera, ¿verdad, Certigo? Una prueba de tan elegante sencillez que hasta tú deberías al menos intuir su premisa. Debes suministrar electricidad al panel, detective. Ok. ¿Este panel? Este panel que está hasta allá. Supongo que no puedo subir, ¿cierto? ¿O por acá? No creo que sepas cómo salir de ésta. Pobre Batman. Mira, cuando yo me trabo en un rompecabezas. Ahora que lo pienso bien, ¿qué sucede? Ok, a ver, no, 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 esperen. No, sí debe ser así. El asunto es... ...de que no se sea con el batimóvil o no. No, 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 mal. Me parece que estás demasiado apegado a tu bonito tanque para resolver este. Ok, entonces... Debe ser sin el batimóvil, entonces. A ver, aquí hay uno, ¿no? A ver. Excelente. Ok, no. Ah... Los controles remotos del batimóvil podrían serme útiles. Ah, entiendo, entiendo. A ver, a ver, a ver. Digo, esto es perdonar, ¿no? Pero sí es cuestión de analizar. Hasta que Batman habla y te soluciona las cosas. Pues supongo que debo estar aquí. Y luego utilizar al batimóvil, a control remoto. ¿Cierto? Sí, así es. Muy bien. Y ahora... Esto no es solo una prueba de inteligencia, caballero. Sino es una prueba de habilidad. Puta madre, no llega hasta arriba. Ok, no hay problema, no hay problema. Vamos a volver a hacer esto sin ningún inconveniente. Ah, Jesucristo. Probablemente si me tarde mucho esto lo vean en cámara rápida, no me da mucho caso. Porque digo... Ah, Jesucristo. Digo, ¿por qué voy a hacer los apristas también? Ah, sí, sin duda se lo van a ver en cámara rápida. Estoy casi seguro. Ah, ya movió a Batman. Me lleva. Vamos a ver. Un intento más, señores. Un intento más. Un intento más. Creo que debe ser así, ¿no? Más bien. Uff, apenas. En eso, detective. Auténtica vocación como payaso de circo de pancotilla. Se hace más evidente día tras día. Vaya, vaya, lo resolviste. O quizá haya sido pura suerte. Es hora de ayudar a Gatúbela con la llave. Ahora, detective, ponte sobre la placa de presión junto a mí. Esta placa. Observa, caballero nocturno. La vida de tu amiga depende de ello. En el orfanato aparecieron unas vitrinas de cristal en frente de Gatúbela. Ajá. Ok. Uno de esos armarios se esconde dentro tu primera llave. ¿Y las otras? Contienen unas que no te serán útiles. A no ser que desees decorar las paredes del orfanato con lo que queda de tus diminutos sesos. Tu trabajo, detective, es sencillo. Adeligua qué armario debe abrir Gatúbela. No hay margen de error. Así que la mayoría me matará. Y una no lo hará. Genial. Puedo hacerlo. Ok. Viendo desde la perspectiva. Es que con esta no me puedo subir a algún lado o algo así. Lo único malo. Pero a ver, si veo a Batman. Se supone que tendría que ser una línea donde está cuatro o tres al lado. Sería esa. Entonces, aquí hay tres al lado. Así. Sería así, ¿no? Entonces, si son cuatro al lado, debe ser esta, ¿no? Si me equivoco. No, no me equivoqué. Así es esa. Una llave más. Excelente. Uno menos. En esta ocasión, bajé en dos el número en el collar de Gatúbela para tener en cuenta el éxito anterior de Batman. Al fin y al cabo, no tienen nueve vidas los gatos. ¿Cómo resistirme? ¿Y ahora? Y ahora, Gatúbela, para celebrar tu supervivencia, cuéntale a Batman las emocionantes novedades del orfanato. No, hazlo tú. ¿Ahora, gatita? Ay, mira, Batman. Una misteriosa puerta verde. Sí, así es el efecto. Regresa al orfanato, Batman, y los dejaré salir a los dos. Ok. Ay, en serio, te voy a madrear. Bien hecho, caballero. Confío en que estés empezando a comprender el alcance de los trabajos que te esperan. La magnitud de la tarea que te preparé. O puede ser que no. Puede que te ciegue la arrogancia y esas victorias tempranas te hayan dado falsas esperanzas. Bueno, entonces, ¿por qué no regresas al orfanato en aras de tu satisfecha petulancia? Te estoy esperando. Ya nos vamos a ver, Joto. Tranquilo. Ok, señores, entonces tenemos que regresar al orfanato. Si es un buen tramo de aquí a donde estoy, entonces, ya saben, como siempre, vamos a recortar aquí y retomar cerca del orfanato para, espero, que por fin rescatar a Gatubela. Entonces, continuamos, señores. No se despeguen. Aquí, señores, continuamos. Hemos llegado de nuevo al orfanato. Veamos qué prueba final, espero, que nos esté esperando para la redundancia. Bienvenido a la servijodromo. No te preocupes, tu amiga es de en perfecto estado. Antes de que te permita ver la adivina adivinador. ¿Qué preguntas solo puedes preguntarte como un reflejo? ¿Qué preguntas solo puede responderse como un reflejo? No, caballero nocturno, estás muy desencaminado. ¿Qué preguntas solo puede responderse como un reflejo? Ah, ya entiendo. Que el piso se mueve y hay que formar un símbolo de... Preguntarse como un reflejo. No, entonces estamos mal. El de afuera está bien. Porque se supone que es reflejo. La punta o la parte de arriba del signo de interrogación debe estar exactamente ahí. Entonces, hay que mover entonces los del medio. Y ahí está. Ahora más falta el de abajo, ¿no? La chinga ya estaba, ¿no? Monta ya estaba. Pero aún no está en el punto. Falta un punto. Cierto, falta el punto. A ver, tal vez estoy diciendo todo esto mal. Bueno, bueno, parece que te ha ganado derecho de ver a tu vida. Sí, ¿cierto? Sí, ya sí. Sí, estaba haciendo esto mal. Ahí está. ¿Está tan sorprendida como yo de que hayas llegado tan lejos? Me estoy medio tonto. Te disculpen. Celina. ¿Cómo estás? No sé qué te da falta, ¿eh? Hay otros tres puertas. Es que me regaló Eddie. ¿Lo viste, eh? Es increíble. Espero que se lleven muy bien. Porque tendrán que trabajar juntos si quieren la llave que te haces. Qué carajos. Qué siniestro. Alguien estuvo leyendo Penchu y para asesinos en serie. Ah, genial. Genial, atrapada. Como si el collar no fuera suficiente. A Batman, catúbela. Ninguno de los dos va a poder salir sin la ayuda del otro. Ay, mira. Así son los amiguitos que se hizo, Eddie. Ah, claro. Yo veo los azules de él. Claro. Dos. Tres. Siete. Cuatro. Cinco. Dos. Entonces igual empieza con... ¿Es que es que es tres? Entonces, Batman debe darle al tres. Este. Así es. Ahora. Si ese es el tres. La túbela debe darle... Ah, no. Es con Batman, ¿verdad? No, Batman tiene que darle... La túbela tiene que darle al uno, entonces. Entonces supongo que si del mismo orden. Este es el uno. Así es. Ahora Batman tiene que darle... Si ya le dio el tres primero. Sigue el uno. Entonces Batman. Así es. Ahora sí. La túbela ya le dio el uno primero. Debe seguir... El tres. Excelente. Es este. Así es. Ahora. Batman ya le dio el uno. Digo el tres, perdón. Al uno. Sigue el cuatro. Que es esto de aquí. Excelente. La túbela. El uno ya le dio. El tres ya le dio. Sigue el cinco. El cinco. Cuatro. El cinco. No. Ya le di... Ya vamos a estar, ¿no? Le di al tres. Al uno. Al cuatro. Cinco y dos, ¿no? Dos sería acá. Cinco. ¿Le doy una vez al otro? Sí, no pasa nada. Bueno, ya está resuelto. Parece que los dos no son igual de tontos. Felicidades, Batman. Que tú velas. Te estás quedando atrás. Es el uno. Ya le dimos al uno. Tres. Cinco. Dos. Dos. Cuatro. Últimos. Entonces, acá dos. Y cuatro. Excelente. No hay caballero. No tienes idea. Ah, ah. Sucumbes ante uno de mis acertijos más elementales. Disculpa por no haber creado el desafío que pudieras. ¡Aplástalo! Eso. Ah. Qué hermoso es la destrucción de enemigos en pareja. Es como una escena a la luz de la luna, pero mucho más romántica. ¿Todo un caballero? Ahí te va. Cada robot al que te cortes me aporta más datos para... Pues bien. Parece que te ganaste otra llave. Esto tomará toda la noche, ¿no? Parece ser. Qué divertido. Al menos pude dar un par de puñetazos. ¿Cómo te encuentras? Estoy bien. No necesito que te preocupes. Solo que me ayudes a salir de aquí. Y ahora Enigma. Yo no descorcharía aún el champán, parejita. Caballero, mi próximo desafío se encuentra bajo el hospital Elliot Memorial. Ah. Es una situación perfecta por si te tienen que ingresar por agotamiento mental. Por agotamiento mental. Todavía no te disculpaste. ¿Para qué? Por dejar que Eddie me trate como a una de los buenos. Como si fuera tu ayudante. ¿Sabes que la gente piensa que te paso información? Lo haces. Claro, cuando puedo sacar algo. Pero creen que lo hago por principios. Perdón. Lo siento si los criminales ya no te respetan. Oye, le he hecho daño a alguien al hombre. Esos momentos incómodos en que estás en frente de una pareja que se está peleando. Voy por mi cuenta. Deberías escoger un bando, Selena. El tuyo debería pagar mejor. Por ahora vamos bien, muchachote. Procura no arruinarlo ahora. Ok. Esto no ha acabado, señores. Al parecer faltan dos puertas más. Parece esto. Esto va para largo. Hola. Oye, Batman. ¿Desde cuándo gatúbela está tan linda? Seguro desde que miro con tus ojos. ¿Le vas a pedir salir o qué? No seguirás lloriqueando por Thalí al Ghul, ¿verdad? Pasaron meses. Seguro que hasta los gusanos que se comieron su cuerpo ya lo olvidaron. Vas a desperdiciar esta gran oportunidad de encontrar el amor solo porque acabé con tu vida. Recuerden que en el segundo arcán City murió Thalí. No entiendes por el intento fallido de salvar a tu ex. Hasta cierto punto el guasón tiene razón. Bueno, señores. Pensé que iba a acabar en un solo capítulo. Pero no vamos a tener que hacer un segundo capítulo más en continuación de rescate de nuestra querida gatita. Entonces, señores, lo vamos a dejar aquí como séptimo capítulo y primera parte del rescate de gatula. Yo creo que ya en el siguiente lo vamos a apurar y vamos a resolverlo todo lo más rápido posible. Así que, pues nada, señores. Espero que les haya gustado. Nos veremos en el siguiente, en la continuación del rescate de la gatita. Espero que les haya gustado. Si fue así, le dieron un like. Y si la primera vez que nos ven, suscríbanse y les suscriban si les gusta el contenido. Por mi parte es todo, señores. Espero estarnos viendo los más videos simples de canal. Con un fuerte abrazo. Adiós.